... Siglos y siglos de historia envuelven las calles de Chinchilla de Monte Aragón, ciudad que conserva el reflejo del paso del tiempo y mantiene sus tradiciones más arraigadas, como la Semana Santa, declarada de interés turístico regional. Los pasos procesionan por el trazado medieval de las estrechas calles del casco histórico, acompañados por el silencio y fervor de todo un pueblo que mantiene vivo el respeto hacia una de sus costumbres más antiguas. Estamos hablando de una Semana Santa, que los primeros datos que se tienen son de 1584, cuando San Vicente Ferrer vino a predicar a Chinchilla de Camino de Murcia y fundó casi todas las cofradías que hoy en día se llaman cofradías de la sangre y que en Chinchilla, lógicamente, también hay una, que es la cofradía de la sangre de Cristo, que es la más antigua que actualmente tiene nuestra ciudad. Una festividad que ha evolucionado al compás de los tiempos, introduciendo novedades que le han permitido vivir momentos cumbre a lo largo de su historia, manteniendo el sentimiento y devoción de sus orígenes. Chinchilla ha llegado a tener un momento cumbre, como pudo ser la Declaración de Interés Turístico Regional en el año 2002, y luego, sobre todo, el recuperar una cantidad de cosas que se perdieron, que ya no solamente se han recuperado imágenes, como se pudo recuperar el Cristo de los Azotes, María Magdalena, el Cristo de la Misericordia, últimamente el paso de la Burriquilla, se realizaron las bozainas nuevas, o sea, se han recuperado tantas cosas, sino también estandartes, banderas, todo prácticamente en Chinchilla se ha renovado, pero sobre todo lo que hemos conseguido es también, dentro de que es difícil mantener un punto alto, pues mantener una línea, si no en su vida, constante, sí por lo menos de ilusión y tradición, para que Chinchilla cada año tenga una Semana Santa distinta. La Semana Santa Chinchillana destaca de manera especial por la implicación y participación de todo el pueblo alrededor de las seis cofradías y una hermandad que la componen, pero también por el particular sonido de las bozainas, instrumentos protagonistas que pertenecen a la cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía, el Santo Entierro y Romanos, cuyos orígenes datan del año 1953 y que anuncian el inicio de la Semana Santa. Las bozainas son unos instrumentos de viento, de metal, que miden sobre tres metros de largo y van sobre un carrillo de ruedas. Hay dos, una grave y una aguda. Actualmente somos unos diez bozaineros, entre hombres y mujeres. La mujer también se incorporó a esta actividad hace unos 10 o 12 años y además con mucho éxito. Y nada, pues todos los sábados de cuaresma, exceptuando el 2020, que solamente lo pudimos hacer en una ocasión, en un sábado, pues bueno, lo hemos estado haciendo. Esperemos que el año que viene podamos continuar con la tradición. A esta cofradía, compuesta por más de 300 hermanos, pertenecen los pasos del Cristo de la Agonía, el Yacente y San Pedro, participando en todas las procesiones. En Chinchilla, cada cofradía y hermandad tiene sus propias particularidades, que conforman una Semana Santa diferente al resto. La más antigua, la Ilustrísima Hermandad y Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de los Dolores, data del año 1584, y a ella pertenecen las imágenes del Cristo de los Azotes, la Cruz de la Toalla y la Dolorosa. Está también la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, las Cruces y la Santísima Virgen del Rosario, fundada en 1609, que cuenta con los pasos del Cristo de la Misericordia, el Ezeomo, Jesús Nazareno, la Verónica, la Virgen del Rosario y el Cristo Resucitado. Del año 1926, data la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, que además de contar con la imagen de la Virgen de la Soledad, también saca en procesión los pasos de la oración en el huerto, el Cristo de las Caídas y el Ángel Anunciador. La Cofradía de San Juan Evangelista fue fundada en el año 1954 y es titular de la imagen de San Juan. También destaca la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Santa María Magdalena, siendo este el único paso portado por mujeres, y fue fundada en el año 1984 por militares. Y la Hermandad de los Apóstoles, una de las más peculiares, en la que procesionan únicamente 12 personas que representan a los 12 discípulos de Jesús. A ella está vinculada la imagen de la borriquilla, última en incorporarse a la Semana Santa de Chinchilla. Es una hermandad con una particularidad que solamente, por así decirlo, procesionan y actúan y salen solamente 12 hermanos, los que realmente eran. Ya que eso es particular a nivel nacional, queremos que nosotros sea la propia imagen, esas 12 personas que participan tanto en los oficios en la Iglesia, en la Última Cena, que participamos en el Santo Entierro acompañando el Repulcro. Entonces, esa exclusividad o esa particularidad, pues queremos mantenerla. Somos nuestra propia imagen y somos únicos en ese aspecto, tanto que sepamos aquí a nivel regional, pues como estamos investigando a nivel nacional. Puede ser que seamos de las más antiguas de toda España, tenemos que documentarlo, pero documentado los inicios son de 1612. Esta hermandad protagoniza uno de los actos más solemnes de la Semana Santa Chinchillana, el Entierro de Cristo la noche del Viernes Santo. Bajo un silencio sepulcral y la única iluminación de la llama de las velas, los doce apóstoles que conforman la hermandad acompañan al Cristo yacente a la cripta de la Iglesia Parroquial de Santa María del Salvador durante su entierro. Sin duda, uno de los acontecimientos más llamativos de la Semana Santa de Chinchilla de Monte Aragón, como también lo son los encuentros que se producen en la Plaza de la Mancha y las procesiones infantiles, en las que los más pequeños del municipio demuestran que la tradición tiene futuro. Fuimos pioneros prácticamente en la provincia seguro, pero casi seguro que en Castilla-La Mancha de realizar la primera procesión infantil. Hoy sacamos 18 pasos a la calle portados por niños, pero niños muy pequeños. Fuimos los primeros también en hacer un encuentro infantil, un encuentro de los dos infantiles, que yo siempre digo que los niños nos enseñan a los mayores a realizar las cosas de otra manera. Estamos seguros de que hay cantera, lo que hay que hacer es eso, pues trabajarla, enseñarles que al final es una tradición que tenemos que mantener viva entre todos porque es un legado que nos han dejado y hay que cuidarlo, ni más ni menos. Destacan también otros actos como el famoso Teatro de la Pasión, en el que participan actores y actrices de todo el municipio. El tradicional certamen de bandas de cornetas y tambores, protagonizado por las siete bandas que componen la Semana Santa Chinchillana, o la Ruta de la Tapa, Gastropasión, que cumple su segundo aniversario, un motivo añadido por el que merece la pena visitar el municipio. Los chinchillanos somos muy acogedores, que es lo principal, a degustar su gastronomía. Tengo que decir que llevamos ya un par de años que se hace la ruta gastronómica de Semana Santa y fue un éxito. Y luego, pues, ya que vienes, pues aprovechas a visitar el pueblo. Una iniciativa novedosa pensada para potenciar esta fiesta que sigue pensando en próximas ideas. Durante estos años, pues, lógicamente hemos ido, como comentaba antes, renovando banderas, estandartes, pues tenemos una cartelería ya de muchísimos años, una revista muy buena que hemos ido guardando. Y, lógicamente, pues todo eso, que estuviera en un museo, para que la gente que visite sin chilla, que tiene tanto turismo, pues sea un aliciente más para venir a Chinchilla y disfrutar de todo lo que tenemos aquí, que es mucho. Proyectos encaminados a hacer más grande la Semana Santa de Chinchilla, que sigue innovando en busca de nuevas metas. Si alguien que realmente nos escucha no lo ve, y dice, bueno, pero eso ocurre en Chinchilla. O sea, es que prácticamente no tenemos fechas, ya no es una Semana Santa, es un mes de Semana Santa, para celebrar la cantidad de actos. Entonces, se merece una declaración de interés turístico nacional, porque tiene cosas que no tienen otras localidades, ¿no? Luego conjugamos, lógicamente, con una ciudad como es Chinchilla, con este marco histórico que tiene, que, lógicamente, se ve unas procesiones totalmente distintas. Si regional ya tenemos un estándar alto, pues imagínate nacional, que yo creo que se lo merece, se lo merece en el aspecto de que es una Semana Santa, ya te digo, con muchas imágenes, mucha gente participativa, y luego el entorno, y que se está trabajando, se trabaja mucho todo el año. Aquí no solamente es, me imagino que en todos los sitios será igual, pero aquí, para ser un pueblo como es, es que termina en abril, o en marzo, depende cómo, y es que al mes siguiente ya estamos trabajando otra vez. Labor incansable que muestra la devoción que Chinchilla de Monte Aragón profesa a su Semana Santa. Yo siempre digo que por mucho que veas la Semana Santa de Chinchilla, si no la vives desde dentro, sobre todo, nunca la vas a ver realmente como es, porque tienes que meterte en la piel de un nazareno para poder vivir la Semana Santa de esa manera. Sentimiento vivo de un pueblo, Chinchilla de Monte Aragón, que mantiene con respeto y devoción sus tradiciones más ancestrales en torno a la Semana Santa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina